Soy Margarita Salas, junto a mi marido Eladio Viñuela inicié en España el desarrollo de la biología molecular. Entre mis contribuciones científicas destaca la determinación de la direccionalidad de la lectura de la información genética en la que trabajé durante mi etapa en el laboratorio de Severo Ochoa y también el descubrimiento y caracterización de la ADN polimerasa del bacteriófago PHI-29, que tiene múltiples aplicaciones biotecnológicas por su altísima capacidad de amplificación del ADN.